¿Te has preguntado por qué algunas tormentas son devastadoras, mientras que otras apenas afectan tu diario vivir? Acompáñanos a nuestra próxima conversación de la serie El Explorador, Formentas por Todo el Mundo, cómo las observaciones pueden salvar vidas, con la doctora Ana del Moral Méndez, que nos revelará los secretos del mundo de las fermentas y cómo los científicos utilizan observaciones meteorológicas para mejorar pronósticos y salvar vidas. ¡Gracias!